¿Te acuerdas de eso? Claro que sí. Bueno, no había nacido en ese momento. Pues hoy día los creadores de estas series de televisión buscan por todas partes del mundo voces que interpreten a esos personajes en otros idiomas. En México, así como en muchos países de América Latina, actores y actrices le han dado vida a los muñequitos que aún ahora nos divierten. Raúl Benoit habló recientemente con quienes interpretan esas voces del pasado. Y ahorita me va a sacar de la boca el chicle. Con la frescura que lo caracteriza, cumplió la amenaza evocando una mala costumbre de la gente en las salas de cine. Porque hace rato nuestro compañero, Juan Mauro Golfo, me dijo, con señas, dice, soy el chicle, porque eso se ve muy mal, joven. Entonces lo voy a pegar aquí, en la silla. Lo que encierra en sus palabras es humor nato, porque Jorge Arbizu vive la risa desde que era niño. Cuando yo llegaba, por ejemplo, a ver al gato Félix, me encantaba ver al gato, ¿no? Félix, el gato, el único gato Félix. Nadie imaginaría que tras la diminuta y frágil figura de este locuaz comediante, se guardan gigantes recuerdos de infancia. Pupi, ese era el campeón. Pupi, pupi. Estas frases y voces están grabadas en lugar especial en la mente colectiva, porque sin proponérselo, fueron inmortalizadas por Arbizu. Pupi, ese era el campeón. Comiendo espinacas yo soy un campeón. Pupi y el marino soy. Pupi. Arbizu es un actor que hace parte de la historia de la televisión mexicana. Siempre sintió atracción por el fascinante medio artístico. Cuando yo estaba chamaco, chiquillo, de siete años, con una caja de zapatos le hacía una ventanillita y luego las tiras cómicas del periódico que venían a colores, las pegaba y ponía una vela atrás de la caja y unos trapos para que se viera así, nada más la pura ventanilla. Para sus amigos improvisaba este rudimentario cine casero. Iba recorriendo la tirita aquella de dibujitos y se veía en cada cuadrito y lo detenía un rato y yo les hacía voces. Scooby del perrote. Ay, Shaggy, ay, vámonos aquí, Shaggy. Yo tengo mucho miedo. Saltó a la fama en los programas La Criada Bien Criada y Mis Huespes, donde personificó a el Tata. ¿Quiero mi cocón? ¿Lo recuerdan? Pues es un viejo que podrá tener 90, 100 años. Es un viejo con mucha fantasía, con mucha vida interior. El cocón, todos me preguntan, la gente que no es de aquí de México, ¿y qué es eso? ¿Quiero mi cocón? Ya les explico que es un pan en forma de rombo que tiene encima ajonjoli y entonces se llama cocón. En los doblajes de caricaturas y películas no podría decirse cuál es su voz más recordada. El superagente decía, jefe, no puedo ir ahora a control porque me están haciendo una entrevista, jefe. Y además estoy aquí con el tío Lucas. La traductora al español de los libretos de programas como el del superagente 86 era Antonieta Bremer, quien, divorciada y desesperada por trabajar para sostener a sus cinco hijos, tocó las puertas de la misma empresa donde elaboraba Arbisu. Y conté una mentira, dije que yo ya había trabajado en doblaje. Bremer recuerda ruborizada las dificultades que enfrentó. No sabía ni dónde poner un acento. Eso era muy difícil. El elemental conocimiento del español se debía a que se crió en campos petroleros mexicanos donde sólo se hablaba inglés. Yo aprender español, no, lo aprendí porque lo hablaba, pero nada más. Muy pronto, Bremer fue descubierta por su jefe. Y me dijo, no sabes lo que es doblaje, ¿verdad? Y le dije, no, licenciado, no sé. Dice, ¿sabes qué? No te voy a correr, ni te voy a decir que no vengas. Vienes a aprender. Ella confiesa que en ciertas ocasiones tuvo que escribir libretos completos sin saber lo que estaba pasando. En húngaro, yo no sé, yo no sé, húngaro. Entonces el jefe le dio una orden que la dejó perpleja. Bueno, ve la película y le vas inventando. Y le inventas y le pones el diálogo. Sus conocimientos empíricos los cimentó en las propias salas de doblaje donde aprendió cada detalle de la traducción. Se hacía por pedacitos. Cortaban los pedacitos de película y entonces pasaba un pedacito y volvía a pasar y luego apagaban el sonido en inglés y ya hablaban en español. Eran largas jornadas en las que grupos de actores y locutores iban poniéndole el sabor latino a los argumentos del cine y la televisión de los Estados Unidos o Europa. Enano, vámonos al tronco boliche, enano. No, Pedro, porque si se entera Betty se puede enojar, Pedro. Enano, vas a ir conmigo, enano. Porque yo al principio hacía nada más la voz de Pedro. Pero luego el que hacía Pablo, Julio Lucena, pues se le ocurrió morirse. En aquel tiempo, los dueños de la serie Los Picapiedras, Ana Barbera, quedaron encantados con el estilo mexicano en sus personajes más populares. Los dibujantes dicen que les gustan más las versiones en español que las en inglés. Porque nosotros lo llenábamos de cositas cómicas y de anécdotas. Por la mente de Antonieta Bremer pasa la lista interminable de libretos que convirtió mágica. Hechizada o perdidos en el espacio, entre otros. 40 años de trabajo, 9000 películas. Hoy, a los 83 años, vive retirada en un tranquilo hogar para personas mayores en Ciudad de México, donde pasa su tiempo muy lejos de la televisión. En cambio, Jorge Arbizu todavía hace personajes y de vez en cuando realiza doblajes. Y allá en el lancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía. Sería Pedro, te voy a hacer tus calzones. Enano, has desafinado, quedas reprobado. Él dice que a pesar de los años, ha logrado conservar la esencia. Yo tengo 80 años, pero no he dejado de ser niño. Ni quiero dejar de ser. Jorge Arbizu dijo recientemente que está considerando incursionar en la política y aspira a obtener un curul en la Cámara de Diputados por el movimiento que lidera el candidato Manuel Andrés López Obrador. Y sin embargo, el TAT ha dicho que no dejará la actuación porque es a lo que se ha dedicado toda su vida, aunque subraya que quisiera ayudar a su país desde el Congreso. Llegamos al final de aquí y ahora. Gracias por haber estado con nosotros. Unas noches y hasta la próxima. Buenas noches.